Hola, mis amigos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra serie Ciencia Espiritual. Estamos en el segundo año de nuestra serie y os animo a todos a buscar asistir los capítulos en una secuencia, porque la información que voy compartiendo nos lleva poco a poco a una comprensión más profunda. Este viaje maravilloso que llamamos espiritualidad. Estoy buscando hacer una síntesis de 50 años de investigación, de prácticas y más que todo. Una probación de todo que he encontrado a nivel de teoría en mi vida personal, tanto en mi vida material, cuanto en las prácticas espirituales. Entonces, hay mucho todavía para compartir, pero poco a poco. Voy presentando en estas presentaciones y siempre buscando hacer de una manera que hace sentido. Entonces, los que están llegando ahora, os animo a buscar los primeros capítulos del primer año de nuestra serie. Eso seguramente ayuda a tener una comprensión más profunda. Y el tema que voy a presentar hoy es un escalón más en nuestra búsqueda. Y yo tengo ya dibujado qué presentar a lo largo de este año para completarnos más una etapa y podernos seguir con pasos seguros para adelante. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es hablar de algo que para muchos no es muy claro. Hablar de una cosa llamada manifestación de vida y su relación con otro tema también muy importante, que es la profundidad. Para eso, vamos a empezar hablando sobre la profundidad. De una manera muy física, la profundidad es una de las dimensiones de este mundo material. Todo que está en manifestación se presenta con una altura, una anchura y una profundidad. Y la profundidad es la dimensión que menos se percibe. Porque lo que impacta nuestra percepción visual siempre es la superficie de las cosas. Que combina la altura y la anchura. Necesitamos poner más atención siempre cuando buscamos comprender la profundidad. Hay dos tipos de profundidad. Y eso ya hemos hablado en el capítulo anterior. Una de ellas se llama la profundidad colectiva. ¿Cómo podemos identificarla? Es muy sencillo. Por ejemplo, en una noche, donde el cielo esté totalmente despejado, podemos nos acostar en el suelo y mirar hacia arriba. Y percibimos esta cosa tan maravillosa que es este cielo lleno de estrellas. Y paramos para pensar y nos damos cuenta que esas lucecitas que vemos que son las estrellas, son soles como el nuestro y algunos muchísimo más grandes, pero están tan lejos, tan lejos, que presentan solamente como un puntito de luz. Con esta observación, nuestra conciencia reconoce la profundidad incomensurable del cosmos. Esta magnífica percepción tan visible y tan concreta nos ayuda a comprender el significado real de la palabra profundidad. Pero esta es la profundidad colectiva, accesible a todos que levantan su mirada hacia arriba. Pero hay una otra perspectiva, la profundidad individual. Cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos, con los ojos de la imaginación y en un estado meditativo, como por ejemplo, los ejercicios de meditación que yo he presentado en los capítulos ocho y nueve del primer año de nuestra serie. Entonces, cuando miramos hacia adentro con los ojos de la imaginación, estamos visualizando otra perspectiva muy distinta de la profundidad. Y esta llamamos la profundidad individual. Entonces, cuando miramos hacia afuera, tenemos la profundidad colectiva. Cuando miramos hacia adentro, tenemos la profundidad individual. Y cuando evaluamos las dos perspectivas de profundidad, las dos despiertan en nosotros el mismo pensamiento, la idea del infinito. Tenemos el infinitamente grande, que es el universo, o podemos llamar el macrocosmos. Y el infinitamente pequeño, que es el universo subatómico, que es el microcosmos. Esto, si hablamos simplemente del mundo concreto, el mundo físico. Pero tenemos una otra perspectiva del microcosmos. En el momento que nos damos cuenta que, de acuerdo con la filosofía antigua, todo lo que existe en el universo se refleja en uno mismo. Y para percibir este reflejo, necesitamos lanzarnos en el microcosmos que es el universo interior. Y la única manera de hacerlo es a través de la meditación, cuando utilizamos la herramienta llamada imaginación. La sabiduría antigua es muy rica para nos ayudar a comprender eso. Y de estas enseñanzas, tal vez uno de los más profundos, son las enseñanzas de Hermes. Hermes Trimegistos o Hermes, el tres veces grande. Se sabe que Hermes fue un gran maestro que ha vivido en el Egipto hace miles de años. Y segundo nos cuenta la tradición, Hermes ha dejado para el pueblo de Egipto cincuenta y dos libros. Con toda la sabiduría humana representada ahí. De todos estos libros, muy poco ha restado. Con el pasar del tiempo, con las destrucciones de las grandes bibliotecas, pocos fragmentos de este conocimiento han llegado hasta nosotros. Y uno de ellos es llamado la tabla de esmeraldo o la tabla esmeraldina. Que es solamente una página. Pero su profundidad es tan grande que fue, por miles, más de mil años, la base de toda la alquimia. Y aquí les presento solamente las primeras líneas de la tabla esmeraldina. Una versión en latín, que es el lenguaje de la magia, y su traducción. Entonces podemos leer en latín, La traducción es la traducción de la magia, que es cierto, sin error, correcto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para perpetuar las maravillas de la unidad. Entonces, estas sencillas palabras desvelan uno de los secretos más grandes del universo. Que todo que existe hacia afuera en este universo tan grande, se puede encontrar su reflejo hacia adentro de nosotros. Y es mucho más fácil buscar entonces las respuestas hacia adentro porque no hace falta viajar distancias tan largas. Entonces, si hablamos de un infinito macrocósmico y un infinito microcósmico, la pregunta es, ¿podemos medir este infinito? ¿Es el infinito inconmensurable? Y aquí es importante comprender una relación hecha por Albert Einstein. Que nos habla todo lo que es, todo lo que el ser humano ignora, no existe para él. Por eso, el universo de cada uno tiene el tamaño de su conocimiento. Igual es también el infinito. Miren, con el tiempo, la dimensión del infinito creció mucho. Poco más de 100 años, los científicos no tenían idea de cómo es grande el universo. Porque para ellos el universo era lo que estaba visible en el cielo. Pero después, cuando los científicos han descubierto que estamos dentro de un conjunto de estrellas llamadas galaxias. Y hay miles de miles de millones de galaxias en el cielo, en el espacio. El tamaño del universo se expandió del tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, para una perspectiva mucho, mucho más ancha. Entonces, como podéis percibir, la comprensión del universo sigue a expandirse. Y con esto, nuestra comprensión del infinito, del macroinfinito, sigue a expandirse. El infinito, como el universo, parece no tener fin. Pero tanto la ciencia de la astrofísica, cuanto la ciencia espiritual, buscan medir el universo y, consecuentemente, medir el infinito. La liberación del espíritu humano y el regreso al hogar es el tema más importante de nuestra búsqueda cuando nos dedicamos a la ciencia espiritual. La liberación del espíritu humano depende de tres cosas. La primera es conjugar la ecuación que conecta la profundidad colectiva y la profundidad individual. Entonces, ese es un tema muy filosófico, muy espiritual, pero la ciencia está haciendo algo semejante. En el momento que los científicos están buscando conjugar la física de la relatividad con la física cuántica. El segundo punto es medir y superar el infinito. Ese es el camino a la eternidad. Entonces, cuando se oye esto, medir y superar el infinito, parece una tontería. Pero estoy hablando muy en serio y a eso me dedico hace más de 50 años. Y os cuento, es posible, filosóficamente es posible. Espiritualmente es posible. Y el tercer punto es encontrar y liberar el único guía que puede llevarnos por este camino. Estoy hablando de nuestra alma. Entonces, el tema que nos motiva, nos anima en esta búsqueda llamada ciencia espiritual es volver a nuestro hogar. Estoy hablando de la eternidad. Todos nosotros hemos venido de la eternidad. Y todos nosotros tenemos algo profundamente dentro de nuestro corazón que está a nos llamar de vuelta a nuestro hogar. Entonces, esta vuelta comienza con un viaje meditativo de cinco pasos. En este recorrido debemos integrar las dos perspectivas de profundidad. Es justo esto que nos lleva a superar el infinito. Ahí está el secreto para superar el infinito. Y, por supuesto, lo más importante de todos, encontrar nuestra alma. Cuando el ser humano, cuando el espíritu humano fue creado, él fue creado juntamente con su alma. Espíritu y alma, podemos decir, son gemelos. Pero a medida que nos lanzamos por los caminos de la manifestación, poco a poco, perdemos la conexión con nuestra alma. Y por eso es tan importante encontrar, porque nuestra alma conoce el camino. Este encuentro genera su libertad para que nuestra alma pueda nos acompañar en el camino de vuelta. Ahora voy a presentar de una manera sencilla este mapa en busca de la profundidad. Porque eso es lo que necesitamos conquistar. El infinito significa buscar la profundidad. Entonces, aquí abajo, a la izquierda, tenemos una representación de nuestro sistema solar. En perspectivas cósmicas, el sistema solar representa la superficie de las cosas. Pues acordéis, en el comienzo hablé que superficie es altura y anchura. Entonces, todo que tenemos a nuestro alrededor, que es el sistema solar, representa solo la superficie. Y a través de la búsqueda con la meditación, que empieza buscando el corazón espiritual, donde está nuestro templo sagrado. Sobre llevar nuestra conciencia, nuestro corazón es el comienzo. Y después, desde el corazón, buscar el corazón espiritual del planeta. Y el tercer paso es buscar el corazón espiritual del sol. Todo eso representa un movimiento por la superficie de las cosas. Pero cuando llegamos a través de la meditación, al corazón del sol. Podemos, a partir de ahí, visualizar la profundidad, representada aquí por esta línea roja. Y en este camino de la profundidad, vamos a conectar con la energía consciente de Júpiter. Y esta nos animará a seguir en búsqueda de una profundidad más y más profunda, donde vamos a encontrar Saturno antes de llegarmos al infinito. Más que eso, pasar las fronteras del infinito. Entonces, el sistema solar es la superficie y el corazón del sol ilumina e enseña el camino para la profundidad. Y en este camino, vamos a encontrar Júpiter. Y la energía de Júpiter nos da la motivación para seguir más allá. Y nos da otra cosa que es todavía más preciosa. Nos da ese regalo llamado manifestación de vida. En continuidad, por fin, llegamos a alcanzar la conciencia espiritual de Saturno. Esta conciencia tremenda es lo que llamamos el guardián del umbral. Que es el portal entre el infinito y la eternidad. Y eso ha sentido porque la eternidad está más allá del tiempo. Y Saturno representa el Señor y el guardián del tiempo. Por eso, está en este camino conectarnos con esta conciencia espiritual de Saturno. Y solo ella puede nos enseñar y nos indicar dónde está el portal del infinito. El portal que nos permite pasar desde el infinito para la eternidad. Entonces, la manifestación de vida es algo distinto de la vida. La vida es eterna. Esto es lo que hemos aprendido cuando empezamos a estudiar ciencia espiritual. Pero si la vida es eterna, ¿por qué pasamos por esta transición que llamamos muerte? Entonces, la vida es eterna porque pertenece a la eternidad. Pero nosotros no estamos en la eternidad. Estamos en este campo de probación que está atrapado en el tiempo. Pero a pesar de eso, llevamos la semilla de la eternidad en nuestra esencia. Manifestación de vida es una porción limitada de esta eternidad. Es una porción limitada de la vida que nos toca en cada encarnación para recorrer parte de este camino. La energía espiritual de Júpiter es quien nos brinda con las preciosas gotas llamadas manifestación de vida. La manifestación de vida son gotas de eternidad que se escapan de nuestros dedos a lo largo de cada encarnación. Estas gotas nos fueron regaladas por la conciencia espiritual de Júpiter. Con el propósito de motivarnos a buscar la felicidad. Esta es la bendición más grande de Júpiter. La felicidad. Entonces, nos damos cuenta que hay dos temas muy importantes aquí. Uno es el libre albedrío. Y el otro es la manifestación de vida. Todos nosotros recibimos encarnación. Después de encarnación, una pequeña porción de estas gotitas maravillosas llamadas manifestación de vida para cumplirnos con un tiempo aquí en la manifestación. Que este tiempo es muy precioso porque solo eso nos permite desarrollar algo muy importante que es el conocimiento. El conocimiento que puede nos libertar. Estar aquí en manifestación es nuestro espíritu multidimensional, multidimensional, estar atrapado en este cuerpo físico. Es como si fuera un traje de astronauta que para salir en el espacio, para ir a la luna, para coger informaciones, a muestras de suelo, necesita ser limitado por este traje que les da condiciones de supervivir en un ambiente muy hostil. Igual, nosotros, como espíritu, vestimos este traje, que es nuestro cuerpo de manifestación, animado por estas gotas de vida, estas gotas de manifestación de vida para, por un tiempo estar aquí, recoger informaciones, hacer pruebas, que llevamos para las dimensiones espirituales, para evaluar, aprender e integrar este aprendizaje en algo que representa nuestro conocimiento personal. Entonces, tenemos todos la oportunidad de estar aquí, pero tenemos todos también libre arbitrio para decidir qué hacer con este tiempo. Podemos hacer con este tiempo algo provechoso de buscar, aprender, crecer, vivir, o no. Podemos pasar todo este tiempo como si estuviéramos de vacaciones, a disfrutar y nada más. Pero si no aprendemos, no avanzamos. Y nos quedamos atrapados en esta rueda, que en India se llama la rueda de samsara, que es la rueda de las reencarnaciones. Pero si seguimos un camino de crecimiento, llegará a un punto que no necesitamos más pasar por estas pruebas. Porque ya con el conocimiento que necesitamos, podemos seguir para adelante sin necesitar pasar por las pruebas llamadas de encarnación. Entonces, de acuerdo con Tolkien, no nos corresponde a nosotros decidir qué paso o no a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos han regalado. El tiempo nos fue brindado. Ese tiempo se llama manifestación de vida. Qué hacer con ello es lo que nos toca decidir, nada más. Bueno, mis queridos amigos, esto es lo que había preparado para hoy. Es un escalón a más en nuestra búsqueda. Es una información más que necesito compartir para podernos seguir más profundamente y comprender qué representa este regalo tan precioso que nos ha dado que se llama manifestación de vida. Gracias por mi compañera. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.